Un saludo cordial al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Joseph Luis Matali y José Ángel Alda, autores de un libro que dice, el libro se denomina Adolescentes y Nuevas Tecnologías, dicen que el siglo XXI es sin duda el siglo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, los denominados TICs. Ellas han evolucionado tanto nuestra forma de comunicarnos y de percibir la realidad y nos han generado nuevas necesidades. Este es el tema de hoy, adicción al móvil, lo vamos a tratar con Carlos Díez Félix, el es investigador en el comportamiento humano y desarrollo y éxitos humanos. Qué gusto tener acá licenciado, buenos días. Gracias a usted, Julio Miguel, y primero, como tantas veces he podido decirle, felicitarle, porque creo que este es uno de los roles más interesantes de los medios de comunicación, la educación. Lamentablemente en nuestro medio no se la pone en ese servicio, pero en el caso suyo y de la universidad, mis felicitaciones por el programa. Luego, sobre lo que usted acaba de comentar, es una realidad tangible en todo lugar donde usted se encuentra, porque esto ya, esto rebasó el concepto de nacionalidad y se ha vuelto prácticamente mundial. Entonces, en la actualidad, en mi caso, lo que se trata de comunicarle a la gente, no es que estemos en contra de la tecnología en absoluto, sería absurdo, ni siquiera del celular como tal, sino que nosotros aprendamos a usarlo mejor. En otras palabras, que esta situación, esta herramienta tan fantástica que es de la tecnología y en este caso el celular, le demos ese uso adecuado que nos permita una mejor comunicación, una mejor integración y, por supuesto, el aprovechamiento de esto a nivel de todos los órdenes, como es prácticamente los estudios, el trabajo, la comunicación familiar, etcétera. Entonces, una de las cosas que no hemos tenido en esa área es eso, nos llegó de improviso como una ola de novelería, si usted quiere un instante, hace pocos años, porque son muy pocos años atrás, especialmente desde que en el celular se desarrollan todas las aplicaciones que es justamente lo que hacen que el celular se vuelva adictivo, porque usted recordará cuando años atrás, 30, 35, 40 años atrás, aparece el celular como una solución de comunicación, no teníamos más que un aparato que servía para hacer llamadas, recibir llamadas y mandar un mensaje, pero no tenía nada que se le vuelva a uno adictivo, además el costo era tan alto que uno prefería decir, sí, cómo estás y cerraba el celular. Pero desde hace 15 años aproximadamente, 15, 20 años, donde aparecen las aplicaciones, ya usted tiene desde el mismo Facebook, el WhatsApp, el Twitter, etcétera. Entonces, eso hace que generalmente el celular se vuelva demasiado atractivo y para los adultos en sí, con mayor razón para lo que son los niños y jóvenes. Entonces, tomando en cuenta muchos factores que hacen que la adicción se vaya desarrollando paso a paso. Pero aquí es una responsabilidad de justamente los educadores, la academia, educar a los padres de familia para que ejerza un determinado control, un uso inteligente. Y justamente usted que trabaja educando a la población nacional, usted ha editado un libro que dice, zombies o esclavos del siglo XXI. Bueno, es que si no tomamos medidas y los padres de familia no tomamos con responsabilidad el control, por supuesto, usted ya lo ha dicho, no podemos negarnos a la tecnología, además es muy útil. Yo me puedo comunicar con mis hijos que viven en Madrid por skate, o sea, les veo converso con ellos. Pero me puede servir una fuente de información, educación, es una educación virtual, se puede hacer maravillas, pero mal utilizado la gente se vuelve, como usted dice, dependiente de este aparatito. O sea, hoy ya se habla de adicción, pero claro, una adicción sin drogas, porque la adicción, generalmente la hemos entendido una adicción a sustancias psicotrópicas y a estos pacientes, pero ahí hay una adicción sin drogas. En el manual de los desórdenes mentales, que usted conoce el DCM, que trata mucho sobre estas cosas, por ejemplo, ya se tiene establecido como adicción a la ludopatía, o sea, a lo que tiene que ver al juego, ¿verdad? Y generalmente el concepto de la utilización del celular, en este caso de la tecnología, y no el celular como celular, sino, insisto, sus aplicaciones, entre ellas los juegos y lo demás, se vuelve adictivo, ¿por qué? Porque generalmente cubre algunos aspectos, algunos aspectos de nuestra vida diaria. Entonces, si usted me permite, la ciudadanía puede ayudarse en ese sentido. Le voy a comentar algunos detalles de por qué es adictivo el celular, porque muchas veces, igual que lo que pasa, usted decía muy bien hace un momento, con las drogas, ya sea el licor, ya sea el cigarrillo, las drogas ilegales, todos los días hay personas a las que usted les dice de diferentes formas y en diferentes instancias, no las uses, pero su condición humana, su condición personal, hace que lamentablemente sí la sigan usando. Y usted ve que si hablamos en este caso de la adicción a través de la droga, parece mentira, pero mientras más campañas hay de que no se deba usar, más es del uso, porque lamentablemente es terrible, se multiplica, se triplica, como usted quiera pensar. Entonces, acá, mientras no se tomen cuenta las cosas que producen la adicción, vamos a ser definitivamente muy pocos. O sea, la educación tiene que rebasar justamente esas instancias donde simplemente nos daban consejos o sugerencias. O también nos ponían contra la pared diciendo, si no haces esto, pues llega el castigo. Entonces, lo que necesitamos saber, adultos, jóvenes y especialmente educadores, es cómo y en qué medida nosotros, como cerebro, como ser humano, reaccionamos para que se dé la adicción. Entonces, en primer lugar, si usted toma, hay muchos contextos, uno de ellos, por ejemplo, la inmadurez, cuando hablamos especialmente de los adolescentes. El sector vulnerable. Eso, es un sector tremendamente vulnerable. Usted conoce muy bien que la madurez, en este caso cortical, la madurez para nosotros poder pensar, razonar, definitivamente se da en un proceso muy largo en el caso del ser humano. Y especialmente empieza a tomar fuerza entre los 11, 12 años prácticamente, hasta los 21 y 22 en el caso de la mujer y hasta los 25, 26 en el caso del varón. O sea, mire qué trecho para largo, donde generalmente las instancias del cerebro van madurando para nosotros poder tomar en cuenta el pensamiento, el razonamiento y lo demás. Pero si partimos de eso, encontramos algo muy especial. Yo voy a usar en este momento cierto tipo de porcentajes, que no quiere decir que son porcentajes de la rajatabla, sino usted no me lee un más, menos, cinco, siete. Pero son referencias. Eso, son referencias. Entonces, por ejemplo, hoy se habla del cerebro triuno, como se dice en un momento determinado. O sea, dándole relevancia a las funciones prácticamente que nosotros tenemos en nuestra vida diaria con el cerebro. Y encontramos que un 30% de lo que es la habilitación cerebral al día está dada en lo que ahora se conoce como el cerebro reptiliano, que es el de nuestros instintos. Entonces, sobre ese control casi no vamos a tener, puedo decirle muy rara vez o casi nunca, porque es la esencia de nuestra vida. Ahí está nuestro deseo de comer, de tomar líquidos, de dormir, de tener sexo, de ser gregarios. O sea, lo esencial de nuestra vida. Un 60%, este sí ya es preocupante, un 60%, si suma con el 30 ya nos da 90, un 60% está ligado al cerebro emocional o al límbico, como se le conoce en psicología. Determina nuestra vida. Eso, entonces fíjese, somos emocionales por naturaleza. Si usted le suma el instinto y la emoción, 90%. Y apenas nos queda un 10% de reflexión. Eso, créanme decirle, Julio Miguel, también para los que han logrado abrir esa puerta del 10%, porque lo que estamos viendo en el mundo en este momento es totalmente la irreflexión expuesta todos los días. Entonces, si tenemos ese contexto, tratar de que simplemente con un comentario o simplemente con una, le diría, con una sugerencia, la gente cambie, no. Tomando en cuenta, otra vez le decía el concepto adolescente, su inmadurez. Y donde ellos, a la adolescente generalmente le llama mucho la atención el riesgo, por ejemplo. Le llama mucho la atención el contradecir al adulto porque está en una etapa de vida donde él dice, yo quiero. Confronta, ¿no? Confronta. Yo quiero. Por eso es que el adolescente tiene dos cosas que son fundamentales. Es problemático por una parte y por otra parte es confrontativo todo el tiempo, porque está buscando un espacio y dice, yo también quiero ser parte de esta vida humana. Y cuestiona el medio. Eso es. Y el celular le da una oportunidad bastante amplia para decir, a través de esto, yo voy justamente a poner mi concepto de que existo en ese sentido. Entonces, por una parte, la inmadurez. Pero también tome en cuenta algo que es interesante, Julio Miguel, el hecho de que no hablamos de inmadurez estrictamente por edad. Estaba hablándole hace un momento de la maduración de los centros cerebrales. Pero hablamos más bien en la actualidad también por experiencias. Y si usted mira las generaciones que vienen, 30 años para acá, 40 años para acá, son muy inmaduras porque lamentablemente los papás nos dimos el gran trabajo de sobreprotegerlos. Entonces, hoy los chicos han crecido, porque eso no se puede detener, están en instancias ya físicamente, psíquicamente elevadas, pero no encuentran madurez. Antes, por ejemplo, se decía que la parte de la adolescencia terminaba a los 21, 22 años. Y era verdad, porque yo soy tan parte de esa generación, soy también. Pero hoy la adolescencia termina a los 40. ¿Sí le explico? Porque lamentablemente no ha habido esas oportunidades de que la gente tenga de enfrentarse a su realidad e ir sacando consecuencias propias de decir, bueno, ahora sí tengo un grado de madurez. Entonces, tome en cuenta primero la inmadurez. Y sobre eso parece mentira, pero la adicción al celular también está en la tercera edad. Y ya no podemos decir que en tercera edad ya no podemos pensar o no pensamos o no tenemos la capacidad. Más bien hasta va disminuyéndole cuenta de la capacidad. Pero también está en la tercera edad, porque el atractivo que tiene en este caso el celular es bastante alto. Entonces, partimos de la inmadurez. Segundo, usted tiene algo muy especial, algo que se llama autoestima. En un mundo como el de hoy, con pocas oportunidades de enfrentarnos a la vida de manera directa y de tener un apoyo emocional y psicológico que nos haga tener una gran autoestima, entonces, ¿qué encontramos? De que hemos ido creciendo, tenemos las necesidades biológicas, humanas intactas, pero no tenemos fuerza, no tenemos autoestima para decir, esto me conviene o esto no. O sea, ese registro que es como un tamiz de lo bueno y lo malo, llamado la autoestima, ha ido desapareciendo. Pero es que eso va de la mano de un razonamiento lógico. Por supuesto. Porque tenemos que, justamente la educación tiene que ir en la casa, formal o informal, o en el hogar, tenemos que educar a los hijos con un razonamiento lógico, crítico, porque de lo contrario van a ser presa fácil y se someten a todo lo que le digan los medios de comunicación. Bueno, justo lo que usted dice suma algo más, que justamente la autoestima es producto de qué, de un trabajo de tipo familiar, más que de tipo exterior. Ya cuando usted sale al exterior a integrarse a una sociedad, usted vino ya de una familia. Es de ahí donde verdaderamente la autoestima se logra estabilizar o se diluye, o prácticamente se vuelve nula. Entonces, en esa medida, cuando usted ve que los autores del desarrollo humano, más allá de haber generado un hijo biológicamente, hoy ya no existen en la familia, ya no están en el entorno familiar. Y usted acaba de decir, entonces el chico, ¿en manos de quién crece? Porque la información no se le puede quitar, el hecho de que está creciendo su curiosidad, su integración a la vida no le puede quitar. Entonces, está en manos de quién, de la televisión, del mismo internet y todo lo demás, de personas bastante limitadas también en la parte cultural. Cuando entregamos a veces a gente a nuestros hijos que nos cuiden simplemente porque no tenemos a quién más dejarlo. Entonces, en esa medida, el niño está creciendo sin una autoestima adecuada. Entonces, encuentra en el celular un elemento para poder expresarse en ese sentido, porque el celular le hace a usted individual y colectivo a la vez. Individual porque usted solito está en una habitación y puede estarse comunicando con 100 personas a la vez, si usted quiere, a través de los medios que el celular le da. Entonces, para una persona es mucho más fácil comunicarse a través del celular porque no ve a la otra persona directamente, no enfrenta, no confronta, qué hacerlo de una manera directa. Entonces, ahí la autoestima tiene mucho que ver, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que no es lo mismo tener una comunicación, en este caso digital, que una comunicación directamente con alguien con quien tú puedes, no solamente intercambiar experiencias, sino sentirte que estás madurando y creciendo también. Carlitos, ayer justamente escuchaba un programa, Frecuencia Médica se llama, y estaba un invitado que daba estadísticas, que son subregistros, pero sí es un dato referente, de acuerdo al INE, de los accidentes cerebrovasculares. A nivel regional, vamos, el Ecuador está a la cabeza en el mayor número de accidentes de tránsito y de muertes producidas justamente. Y entre esas está por impericia, por el celular, está muriendo, por lo menos son 5.000 y más accidentes de tránsito, de los cuales 3.500 accidentes cerebrovasculares, fallecimientos, y entre esos está por distracción, por contestar una llamada, un mensaje. Usted ha encontrado chats, encuentra ya en internet, ¿cuántos accidentes y cuántos fallecidos hay por distractor que es este aparato? Ahora, en eso mire que también nos falta bastante conocimiento sobre esa área. Y le doy un punto que es muy sencillo, pero que es muy aclarador. Nadie nos ha dicho, ni a mí tampoco me han dicho, un día investigando como usted lo hace, encuentro algo que me llamó mucho la atención, y es este, por ejemplo, de que cuando usted conduce un auto a 90 kilómetros por hora, y es una velocidad bastante aceptable, si tiene usted que frenar de improviso por cualquier cosa que sucede en el camino, en el hecho de que usted quite el pie del acelerador y le ponga sobre el freno, que es una acción muy rápida, muy reflejada, y al menos cuando el cerebro lo ha interiorizado, se demora tres cuartos de segundo. O sea, en este movimiento se demora tres cuartos de segundo. Pero hasta que usted pise el freno, el auto recorre 17 metros. Eso yo no sabía, no sabe la gente. Entonces, ahora pregúntese, si tenemos un niño cruzando a 5, 7 metros de donde yo voy a frenar, me lo llevo por encima, pues sí le explico. Si un auto sale de improviso, me voy contra el auto. Si miramos nuestras carreteras y vemos desde la línea central hasta la cuneta, no existen pues Julio Miguel 17 metros, salvo que sea una autopista tremendamente grande. Son a veces 5, 4, 3. Y si yo en aplastar el freno para poder frenar una condición urgente, ya no le alcancé, se me fue. Eso es lo que no hemos aprendido. Entonces, fíjese, el decirle pon atención es lo que la desesperación nuestra es decirle atiende lo que estás haciendo, no te estés en este caso bifurcando tu atención mirando el celular. Pero lo que no hemos sabido son las reacciones biológicas que tenemos cuando suceden estas cosas. Ahora tenemos también una línea, una línea donde usted ve especialmente en el caso de varones y mujeres, somos distintos de nuestra forma de apreciar las cosas por el concepto vista. Las mujeres son mucho más amplias, tienen una capacidad muy amplia de poder ver el entorno. Los varones somos más bien, mucho más, ¿qué le diría? Somos mucho más, miramos solamente focalizados del aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más va en velocidad, el ojo ve menos el espectro que está a su alrededor y se focaliza solo en un centro para poder el cerebro seguir conduciendo, en este caso el vehículo. Entonces, por eso le digo, cosas como esas deberían enseñarnos para que nosotros no lleguemos a cometer errores que después ya no podemos ni siquiera conversarlos porque habremos terminado nuestra historia de vida. Si usted se va a dar cuenta, en reuniones importantes, observe, o en las clases, en las universidades, ¿qué lucha más difícil que hay que emprender con medidas un poco drásticas para evitar que los estudiantes estén con el celular? Porque no le están prestando atención, entonces es difícil. Es decir, el diagnóstico está dado, licenciado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacer los padres de familia? Porque hay que educar a los padres de familia inicialmente, profesores, ¿qué hacer? Bueno, para completar esto que usted me dice y empezar a decirle qué es lo que hay que hacer, hay algo que es muy interesante y muy importante, sin eso es muy poco lo que podemos lograr. Es el hecho del trabajo que tiene el centro de recompensa cerebral. Es ahí donde se dan las adicciones, que usted conoce muy bien. Entonces, el centro de recompensa cerebral es el que hace un análisis y da una calificación y dice, esto me gusta, lo vuelvo a repetir, o esto no me gusta y le dejo de lado. Como el centro de recompensa cerebral produce una situación muy especial llamada dopamina, que usted muy bien conoce, y la dopamina es justamente el neurotransmisor que nos lleva justamente al placer, a sentirnos cómodos, a sentirnos fantásticos. Y generalmente lo que está produciendo en el cerebro, igual que las otras adicciones, el celular es lo mismo, dopamina, está produciendo dopamina. Entonces, para nosotros va a ser muy difícil dejar algo que nos causa momentáneo placer, que nos hace sentir cómodos y con menos trabajo. Porque usted sabe que para aprender, por ejemplo, una de las cosas que tenemos son nuestros sentidos. Y generalmente el celular está usando tres de los más importantes. Está usando la visión, está usando el oído, está usando el tacto. Si usted me da un aparato que tiene esas condiciones, es bien difícil que yo le atienda a alguien que especialmente en una clase, hasta el momento, no quiero decir de todos, está usando estrictamente el oído, así le explico. Entonces, no, yo prefiero prácticamente… Ahora, otra cosa, si usted le suma lo de la clase específicamente. Años atrás, el gran bastión del maestro era el conocimiento. Entonces, uno se admiraba y decía, ¡ah, caramba, el doctor, a caramba, el licenciado, a caramba, el profesor! ¡Cuánto sabe! Y uno le admiraba muchísimo. Pero ahora resulta que el conocimiento está en las plataformas, tanto del celular como también del internet a nivel de la computadora de casa. Entonces, si usted me va a explicar algo, pensemos sobre un tema específico, resulta que usted me da su opinión, la que aprendió a través de sus años, pero en cambio yo en las plataformas del internet o lo demás, yo puedo en cambio encontrar mucho más que lo que me está explicando el profesor, por un lado. Por otro lado, resulta que normalmente, ahora vamos con lo que usted me decía hace un rato, ¿qué podemos hacer los padres? controlar el sentido de la aplicación y el uso del celular. Entonces, le explico algo. ¿Por qué no nos da resultado? Porque yo hago esta campaña en los colegios, en las escuelas, a propósito, los que quieran tenerla, bienvenidos porque tampoco les cuesta nada. Lo hacemos con muchísimo gusto para poder educar a la gente, a que use muy bien este mecanismo que tenemos la mano. Entonces, hay una cosa que es interesante. Cuando nosotros tomamos en cuenta situaciones como estas, no les capacitamos mucho a los jóvenes, porque el joven está tan ensimismado con el celular que lo que usted le diga ni siquiera le presta atención. ¿A quién queremos capacitar? Son a los adultos, llámese maestros o llámese padres de familia, especialmente con los padres. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa muy sencilla. Existe ya la adicción al celular, pero la pregunta que le hago a Julio Miguel y a todos es, ¿quién le dio el celular? ¿Quién le compró? Es que eso es lógico, ¿quién le dio? Y desde las tempranas, cada vez más tempranas. Y es una personalidad frágil, es una persona vulnerable. Entonces, se va a hacer más rájido. Ahora, una cosa interesante, verá, nadie se le ocurre, porque eso a nadie se le ocurre, comprarle un poco de droga al hijo y decirle, toma, es tu ración del día. Así le explico, ya estaríamos fuera de la racionalidad completa. Eso no existe. Pero en cambio, usted coge un celular y en actualidad el celular sirve hasta como niñera. Usted ve niños, pero pequeñitos, niños de un año, de meses, de dos años, para evitar los papás o quienes los están criando, tener un contacto con los niños y educarlos, porque un niño de dos, tres años es un niño demasiado exigente en la educación, en la crianza. Entonces, toma el celular, le enseñan cómo pasar o tener algunos detalles. Y el niño está embelezado desde pequeñas edades. Así es. Entonces, fíjese que ahora nosotros les damos la herramienta de adicción y les damos, no, pues ya cuando está joven, usted dice, ya tiene capacidad de pensar, desde la niñez, donde no tiene absolutamente ninguna habilidad. Todos los papás no tienen por qué quejarse que el niño no estudia, que no presta atención y que baja notablemente el rendimiento. Sí, 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 sí. Es que la influencia del celular va sobre eso, sobre la atención y la memoria específicamente. Entonces, mira, una de las cosas que vuelve interesante a esto, es el hecho de que normalmente una de las situaciones, a propósito de lo que usted decía en las clases, ¿por qué no nos atienden? Y estamos hablando ya de gente hasta de la universidad, no estamos hablando estrictamente de los niños. Es porque el cerebro está sobre excitado. Cuando usted está usando el celular, el cerebro está todo el tiempo como una olla que está hirviendo permanentemente el agua. Y el cerebro necesita un poco de tranquilidad para volver a tomar su causa y decir, bueno, ahora sí te presto atención y vamos a escucharte lo que me estás diciendo. Pero cuando está demasiado excitado, porque hay jóvenes y niños, usted sabe muy bien, que se quedan con el celular hasta, veces hasta horas de la madrugada. Cuando viene el niño a la escuela, sin dormir de manera adecuada, ¿qué quiere usted que atención nos va a prestar en el aula? Y los papás, lo único que lamentablemente siguen reclamando es la puntuación en las materias. No estamos encontrando las razones por las que se produce esa mala puntuación. Sobre esto del sueño, es bueno que los papás conozcan algo, porque eso es bastante importante e interesante. Usted sabe que el sueño no solamente es algo que nos ayuda a recuperar energía, sino que genera un proceso para complementar nuestra historia de vida. Y los niños hasta los 11 años deben dormir, porque eso es lo que dice la norma, deben dormir 11 horas al día. Le pregunto yo, ¿duermen 11 horas? Ya no hay quien les haga dormir tampoco. En lo otro, de los 11 a los 16 años, el chico debe dormir mínimo 9 horas. Peor, en la adolescencia, también es cierto que generalmente por ser adolescente y por su proceso hormonal, el niño o el joven ya tiende a dormir a altas horas de la noche. Pero si usted le levanta, si este chico se durmió a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, y le levanta a las 6, no ha cumplido pues con el proceso realmente de recuperación y de integración en sí. Entonces, cuando viene a clase, está totalmente en falso, está totalmente disminuido para poder atender. Por eso a los papás, recomendación número uno, enséñenles, ustedes también con el ejemplo, ¿a qué? Enséñenles a qué? A dormir. Dormir es necesario para una historia de vida que necesitamos de aquí hasta cuando la muerte nos venga a retirar. Pero si no hacemos, ahora en el sueño, doctora, hay algo muy importante. El sueño más interesante es el que va desde las 10 de la noche a las 4 de la mañana. Esto se cumple todo ese proceso. Esos ritmos circadianos. Esos ritmos circadianos. Y el que va de 1 de la mañana a 3 de la mañana, porque es ahí donde cuando el cerebro procesa lo que aprendió en clase o lo que aprendió en el día anterior. Y cuando los chicos no han dormido esa etapa, ni los adultos han dormido esa etapa, por eso una recomendación muy interesante, aunque parezca totalmente fuera de foco por lo que nos han enseñado. Cuando yo tengo que dar un examen, así sea adulto, me voy a preparar para dar el examen, ojalá todos los días, pero si tengo que refrescar para mañana dar un examen, no estudie en la noche antes de ir a dar el examen. El cerebro no le ayuda. El cerebro está totalmente ya confundido y dice mejor, descansa, duerme y vamos mañana y te voy a prestar la atención posible. Entonces, muchas cosas son muy interesantes en ese aspecto. Es que es responsabilidad de los padres de la familia. Eso de los padres. Utilizar inteligentemente lo que usted recomienda, justamente es su libro que ya lo ha lanzado y lo está poniendo a disposición de la comunidad. Pero yo quisiera, yo esperaba que me pongan los compañeros el mensaje final, porque tenía listo el mensaje que está aquí, lo que dice Albert Einstein. Así es. Recuérdenos. Y con eso finalizamos. Bueno, Einstein decía algo muy especial. Yo le digo hasta un poco de contexto personal. Y dice Einstein, pues que el día en que la tecnología supere la capacidad de pensar de los seres humanos, veremos caminando por las calles millones de estúpidos. Y eso es lo que lamentablemente, con el respeto para todas las personas, estamos mirando en el día de hoy. Entonces, de una u otra forma, lo que sí le puedo decir es que, en contexto, no es mala la tecnología. Sigámosla usando porque la necesitamos. Muchas de las cosas que yo le he dicho esta mañana han sido fruto de las investigaciones tecnológicas de cómo funciona el cerebro. Usted sabe muy bien, hasta 20 años atrás no se podía mirar un cerebro funcionando. Ahora ya se puede gracias a la tecnología. Pero usemosla bien. Nada más, usemosla bien. No hagamos que la tecnología nos destruya, sino más bien nos ayude a tener una vida mejor. Muchas gracias. Ha sido Carlos Yepes Félix, justamente es investigador en desarrollo humano y elaborado un libro sobre cómo educar inteligentemente en los usos de la tecnología. Muchas gracias. Te volvemos a la reprisa. Luego de un noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Te esperamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!